El Senado comprometido con los niños, no habrá excusas para que algunos padres de familia evadan el pago de la cuota alimentaria de los niños que no viven con ellos. Por ley, se fijará una mesada mínima para el sustento de los menores de edad. ¿Usted está de acuerdo que el Congreso apruebe una ley que establezca una cuota mínima alimentaria a los padres que abandonan a los hijos? Totalmente claro, madre, porque ellos siguen comiendo, ellos siguen vistiendo, ellos siguen en su estudio, tienen las necesidades de todo, las cuales precisamente muchos padres que no las sustituyen con nada. Pero también habría que mirar si de pronto por la capacidad económica del padre pudiera subir en algún momento. Yo veo que tampoco es el hecho de que una persona que no pueda llevarle a un hijo lo deje votado. Estas quejas han llevado al Congreso de la República a legislar sobre la cuota mínima alimentaria que deben pagar los padres que abandonan a sus hijos y no aportan económicamente lo que el hogar necesita. Sí, basados en una cuota responsable, aquí en Colombia se hacen los hijos y se olvidan que son hechos en el amor o que se habían hecho para una Colombia incluyente y eso ha sido una problemática muy grande. Somos un número significativo de mujeres, madres, cabeza de familia. Así la corte quiera dar otra sentencia, madre, cabeza, familia es la que nos toca salir a buscar el sustento para llevarle la comida a las hijas. Bajo una tabla de cálculo salarial, el proyecto contempla que los padres quienes no cumplan mensualmente con la cuota alimentaria, además del embargo del sueldo, se puedan ver abocados a sanciones disciplinarias, incluso la detención carcelaria.